Proceso de vacunación contra la COVID-19 a mayores de 12 años registra un avance del 70.8% a nivel regional. En la aplicación de la primera dosis, el gobierno regional de Apurímac, mediante la Dirección Regional de Salud, Direza Apurímac, informó que a la fecha se cuenta con 267.902 personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mayores de 12 años, que equivale al 70.8%. Desde inicios de noviembre, el equipo de la Direza puso en marcha una serie de estrategias para la inmunización, como el incremento de más brigadas en los puntos de vacunación. También se tiene un grupo humano para la búsqueda de personas que aún no recibieron la primera dosis o que aún no retornaron para completar la segunda. Asimismo, se dispuso que la vacunación contra la COVID-19 se desarrolle de lunes a viernes en todos los establecimientos de salud a nivel de las siete provincias de la región.